Música de Ataque 77 Ya se había anunciado con un tráiler, un avance más que un tráiler. Lo que se presentó ahora es el tráiler oficial que quienes estén en este momento en YouTube van a poder verlo. Cuenta un poco la historia de jóvenes que estuvieron justamente en Cro-Magnon. A ver si podemos escuchar un poquito lo que dice. Mirá que le doy, va a ser una fiesta total, eh. Pero a la hora de vender el show, mete, mete, mete gente. Ahí se va al carajo, eh, ojo. Ahí tengo patas, cadenas y candado. ¡Están listos para una verdad no olvidarte! ¿Qué, qué no mueves? ¿Qué onda con el agua? Y no la hacen siempre, ¿eh? Cortan el agua pero después vendan más bebidas. Bueno, ahí están mostrando cómo se prende la bengala y se empieza a prender fuego el local, ¿no? El local era una bomba de tiempo. ¡Cómo un incendio! ¡Ey! ¿No decís qué pasó? Ahí está este don Lamote. ¿Cuántas personas muertas? No he pensado. Y es un poco toda la reconstrucción. La masacre. Ahí está Luis Machín también. Justicia por nuestros pibes, ¿no? ¿Y esto? ¡Ahora! ¡Dicierve! ¡Ahora! ¡Dicierve! Y la única forma de que todo eso no te lleve es agarrado de la mano de alguien. Bueno, todas las cosas que vemos de los avances de Cromañón a mí me hielan un poco la sangre porque son muy reales, porque son muy conmovedoras, porque te muestran la tragedia por dentro, por fuera. Con todos los vínculos que tuvo esa tragedia, con todo lo que rodeó esa tragedia, es una ficción. Recordamos, nosotros lo presentamos acá. Y la fecha confirmada de esta ficción es el 8 de noviembre en la pantalla de Prime Video. Perfecto. Esto es lo que fue un poco la noticia de ayer. Se estaba esperando que se confirme la fecha de estreno de esta serie original de Amazon, que se va a llamar Cromañón, que va a tener, como les decía, a Soledad Villamil, a Luis Machín, a Paola Barrientos, a Dani Lachepi, a Esteban Lamote y tantos otros actores y actrices y muchos chicos jóvenes que quizás no son de lo más popular, porque son gente que labura hace mucho tiempo en teatro y tal, pero son pibes que no son tan conocidos en el ámbito de la televisión. Está bueno porque hay muchas caras nuevas. Vamos a ver cómo se resuelve esta serie que, bueno, por lo pronto está retratando esta tragedia ya a 20 años. Sí, y se focaliza, habías dicho vos, un poco en todo el impacto que tuvo en los sobrevivientes. Exacto, en el grupo de amigos adolescentes, por sobre todas las cosas, y en lo que pasa después con ese grupo de amigos, los que sobreviven, los que quieren justicia, los que se sienten culpables por haber sobrevivido. Todo eso, todo ese contexto es lo que hace en este grupo de amigos, se enfoca en un grupo de amigos particular, lo que va a ser esta serie de Prime Video que esperamos para el 8 de noviembre. Por otro lado, uno de los estrenos importantes de hoy, se charló bastante hace muy poquito en los premios Emmy, ¿por qué? Porque trae de vuelta a la pareja de cine mexicano más querida, estamos hablando de Gael García Bernal y de Goluna, ellos empezaron como su hermandad en 2001, protagonizando Y tu mamá también, una gran película de Alfonso Cuarón. Después estuvieron en 2005 con Ambulante, que es una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar y difundir el cine documental de México y Centroamérica. Después estuvieron en Rudy Curzi, una comedia escrita y dirigida por Carlos Cuarón, que transcurre el mundo del fútbol profesional. Tuvieron varias oportunidades de trabajar y hacía mucho tiempo que no trabajaban juntos. Se juntan justamente en esta serie que se llama La Máquina, ¿sí? La química entre ellos dos es maravillosa, la serie nuevamente es mexicana, está en la pantalla de Disney Plus. Y lo que va a contar, por un lado, es a un Gael García Bernal, que es un boxeador que está en las últimas, se está a nada de retirar, no le está yendo bien, está perdiendo las últimas peleas. En la última pelea que tiene con un filipino, queda noqueado en el primer round. Y su representante, que es Diego Luna, que si ustedes tienen la oportunidad de ver algún tráiler, los que están ahora en YouTube lo van a ver, tiene una transformación física impresionante. Es un manager así muy noventoso, colagenado, con peluquín, Diego Luna. Y además es su mejor amigo, es decir, además actúan de amigos, que es lo que son ellos. Y Diego Luna va a tratar de que Gael García Bernal, es decir, la máquina, va a tratar de que pueda reinsertarse o que pueda no quedar por fuera del mundo de las peleas. Y en esta intención va a ser que gane, voy a decir va a ser que gane, porque no voy a contarle a los entretenores, esta última pelea. Le va a pedir la revancha a este filipino que lo noquea en el primer round. Y eso le trae un montón de problemas. Un montón de problemas que vienen acumulados de guita, de poder. Bueno, nada, para quienes gusten de este tipo de ficciones, a mí me parece que está buenísima. Está estrenándose hoy en Disney+. Es la gran apuesta del lado latino, el contenido latino de Disney+, porque está creada para toda América Latina y está creada en formato internacional. Y como les decía, tiene la vuelta de esta gran pareja, que son Diego Luna y Gael García Bernal, como los protagonistas de una serie realmente interesante, por lo menos para el público latino. Gracias, Vero Canelli. Llegame en Face en la blusera. Con su luz y la última alarma. De un sueño profundo Despertaste hoy La última lágrima Por tu cara rodó Lo que no fue Ya nunca será Cierra tus heridas